Un hombre está buscando un regalo de cumpleaños para su esposa en una joyería. ¿Cuál collar va a comprar? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi esposa. ¿Qué me recomienda? Mire, ¿qué le parece este collar? Creo que es demasiado largo. ¿Qué le parecen estos de acá? Tenemos este con un dije de flor y este otro con un corazón. Estoy buscando algo un poco más sofisticado. ¿Cuánto cuesta aquel collar de perlas? 700 pesos. Mmm, está muy caro. Bueno, entonces voy a llevar el collar que me mostró primero. Muy bien, aquí tiene. ¿Cuál collar va a comprar? ¿Cuál collar va a comprar? Un hombre está buscando un regalo de cumpleaños para su esposa en una joyería. ¿Cuál collar va a comprar? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi esposa. ¿Qué me recomienda? Mire, ¿qué le parece este collar? Mmm, creo que es demasiado largo. ¿Qué le parecen estos de acá? Tenemos este con un dije de flor y este otro con un corazón. Estoy buscando algo un poco más sofisticado. ¿Cuánto cuesta aquel collar de perlas? 700 pesos. Mmm, está muy caro. Bueno, entonces voy a llevar el collar que me mostró primero. Muy bien, aquí tiene.